Bueno amigo Elmer, miren aquí están trayendo las cosas para la familia, doña Raceri. Esta es una ayuda que traemos para doña Raceri, de parte del amigo Elmer Reyes. En donde traemos alimentos, traemos arroz, huevos, pollo, harina. Los huevos, baje la ropa y también la ropa que en nombre del amigo Denia Yara le vamos a entregar a doña Raceri. Así que miren amigo Elmer, aquí estamos con los alimentos, traemos jugo también para los niños. Bueno doña Raceri, aquí estamos en nombre del amigo Elmer Herrera, que le manda estos alimentos, usted ya miró. Esperamos que le sirvan. Y como dijimos también, estamos pendientes con el torneo de los fondos para poder hacer la operación. Y también el amigo Denia Yara le mandó la ropa, si estoy de ahí. Así que recibo la y esperamos que le sirva. Y a los amigos que quieran colaborar, pues, que lo hagan. Ellos necesitan mucho de ser enfermos, ya somos niños. También después el señor que puede trabajar. Y no sé si usted va a decir algo ahí a mi bueno. Pues yo estoy bien agradecida con nuestra ayuda que nos están entregando ahora. Ahora, y que si puede ver la de más gente, pues, también, que nos ayude. ¿Son cuántos niños ustedes? Son cinco. Cinco niños. Y los dos adultos. Y él no puede trabajar, ¿no? Él no puede trabajar. Perfecto. Tengo tres meses que no estábamos. 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 Bueno, así que esperamos que los amigos que están colaborando. Y amigo Elmer, muchísimas gracias por el alimento y la amiga. Gracias por lo que estábamos ahí. Y el amigo Elmer, ya la que nos dio la ropa para ustedes. Así es lo que estábamos.